hoy mismo nick collection el paquete de plugins más valorado por la comunidad fotográfica desde hace más de 20 años recibe su mayor actualización en la historia elipses polígonos máscaras de luminosidad y mucho más rápido y te voy a contar en este vídeo todas las novedades que tienes que tener en cuenta en esta nueva versión 7 cuando después de la intro correcto amigos hoy lunes 6 de mayo a las 3 de la tarde se acaba de levantar el embargo que teníamos de nick collection para comunicaros que nick collection acaba de recibir la mayor actualización de su historia desde que nació en 2004 y desde que pasó por esa travesía en el desierto comprada por google comprada luego en 2017 por dx o y hoy después de varias actualizaciones recibe lo que creo que es la mayor mejora que yo nunca he visto todos los que me seguís desde hace muchísimos años sabéis que soy un usuario absolutamente compulsivo de los plugins nick collection fundamentalmente del plugin color fx pro que es el plugin con el que básicamente nació processing raw hace más de 10 años yo creé un vídeo bueno un tutorial escrito en este caso de cómo utilizaba tonal contrast que es uno de los filtros que vienen incluidos y que todavía utilizo en el pack de color fx desde ahí hemos llegado a todo esto así que color fx como os digo para mí es una de las dos herramientas absolutamente fundamentales que tenemos para editar nuestras fotografías junto al filtro tony kiper el paquete de filtros color fx y eso en photoshop hace que podamos editar nuestras fotografías de una manera tremendamente rápida si no conoces que es color fx y no conoces que es nick collection te recomiendo que eches un ojo a cualquiera de los dos o tres vídeos que tengo de nick collection paso a paso en 20 minutos vas a aprender qué es y cómo utilizarlo de una manera más o menos rápida y si quieres avanzar mucho más sabes que en processing raw tengo dos cursos completos pasito a pasito de color fx pro y este miércoles en 48 horas comienza el nuevo curso ya lo anuncio el nuevo curso de color fx pro 7 en el que vamos a ver paso a paso cómo funciona esta nueva versión y bien como digo después de esa travesía en el desierto y de esas mejoras que ha habido viendo últimamente que han sido más que nada lavado de cara hoy sí que tenemos unas mejoras bastante bastante importantes nos han enviado una lista interminable de novedades que afectan prácticamente a todos los siete plugins que componen nick collection yo me voy a centrar fundamentalmente en los que creo que son más útiles para mí y por ende para toda esta comunidad que estáis viendo los vídeos fundamentalmente dedicados a fotografía de paisaje y que engloban básicamente dos plugins principalmente color fx pro y nick viveza vale son los dos filtros que más utilizamos yo he agrupado los novedades que tenemos son las más importantes en tres grandes categorías vale una primera que va a ser la mejora en los ajustes locales para mí es lo más importante los ajustes locales y u points los han mejorado ahora veréis como luego han optimizado mucho el flujo de trabajo para hacernos ahorrar tiempo y luego una serie de mejoras que solamente afectan a color fx y que os voy a comentar primera categoría mejoras en los ajustes locales y u points vale los que hayáis trabajado con nick collection desde el inicio sabéis que una de las grandes herramientas por no decir la mayor herramienta que tuvieron para crecer como crecieron y para dominar el mundo de los plugins fue esa tecnología de u points que ya sabéis que es básicamente un puntito que tú podías colocar en cualquier parte de tu fotografía y que en función a la luminosidad y posteriormente a la cromaticidad lo que nos permitía era seleccionar zonas podías hacer el punto más grande o más pequeño y eso realmente permitía hacer ajustes locales de una manera tremendamente sencilla sin tener que dibujar máscaras ni nada tenían muchísimas ventajas algún inconveniente también pero creo que fue el germen de que les hicieran crecer tanto los han mejorado mucho como generando tres nuevas herramientas que revolucionan bastante el tema de la selección ahora que tenemos en color effects y que hacen ya bastante difícil que salgamos de color effects para editar en photoshop bien la primera de todas las herramientas es la posibilidad de deformar por fin esos puntos anteriormente como os digo solamente podíamos hacer esos círculos que funcionaban muy bien pero que en algunos casos nos podían provocar algunos artefactos cuando hacíamos tonal contrast o algunos ajustes un poco agresivos se iban viendo como esos circulitos ahora lo que podemos hacer es utilizando la herramienta elíptica pulsar un you point y podemos ese you point vamos a poder ajustarlo vamos a poder estirarlo vamos a poder deformarlo para dejarlo perfectamente a nuestro gusto cuando añadamos ese you point vamos a tener cuatro deslizadores el deslizador de luminosidad el de cromaticidad como teníamos anteriormente para ajustarlo en función de la luz o en función del color y luego también un deslizador de difusión para que el área se vaya más lejos o menos lejos de más suave o más neto y un deslizador de opacidad para controlar la opacidad de los ajustes que hagamos esto es absolutamente esencial para hacer cosas como por ejemplo el fogonazo que hacemos en photoshop para hacer dodge and burn y ajustar los puntos de dodge y los puntos de burn hacerlos estirados hacerlos hacia arriba hacia abajo no vamos a tener que limitarnos solamente a círculos pero es que esto no es lo mejor han dado un pasito más allá y donde no llegan los you points ahora tenemos una absolutamente loca herramienta que es la herramienta de selección poligonal que nos va a permitir su propio nombre lo indica vamos a poder dibujar polígonos punto a punto un polígono para ajustar localmente nuestra imagen adaptándolo a la forma que nosotros queramos ya no vamos a tener que hacer un círculo una elipse vamos a poder coger figuras tan complejas como un árbol por ejemplo y con puntos ir haciéndolo y vamos a tener nuestro área perfectamente seleccionada no tienes que ser muy preciso porque tenemos esos deslizadores de luminosidad de cromatismo y de difusión que van a hacer que la máscara sea súper suave aunque tus puntos del polígono sean una chapuza va a coger la luminosidad va a coger el cromatismo y va a coger la difusión y vas a poder tener unas selecciones tremendamente complejas de una manera súper sencilla ya no tenemos excusa pero es que además tenemos lo que para mí es la mayor y mejor novedad de todo el paquete que es la incorporación por fin a color effects pro de máscaras de luminosidad ahora sí vamos a poder trabajar con máscaras de luminosidad los que las conocéis sabéis la tremenda importancia que tienen y es que además son máscaras de luminosidad que funcionan muy bien yo no sé si son de 16 bits tengo que empezar a hacer las pruebas ahora cuando tenga la versión que no es la beta pero son tremendamente suaves vamos a poder seleccionar la herramienta de máscaras de luminosidad nos va a parecer el típico deslizador y vamos a poder elegir el rango cromático el rango tonal que nosotros queramos las altas luces los medios tonos las sombras vamos a poder ver la caída de esa máscara para dejarla con mucha más suavidad o menos suavidad y vamos a poder controlar incluso la opacidad del ajuste a través de esa máscara de luminosidad esto es absolutamente maravilloso nos permite prácticamente posibilidades ilimitadas pero a mí me viene rápidamente en mente que por fin voy a poder usar uno de esos pasos que yo utilizo siempre en mi flujo de trabajo que es el dark mood a través de ese filtro colorize que es un filtro muy potente que yo anteriormente tenía que aplicar salir a photoshop y en photoshop aplicarle una máscara de luminosidad de sombras 3 o sombras 4 ahora lo puedo hacer todo desde color effects con lo cual ya puedo continuar mi flujo de trabajo desde dentro de color effects sin tener que ir volviendo y viniendo porque voy a poder crear una máscara de luminosidad y esto en cuanto a los viewpoints otra de las grandes mejoras que han hecho se pueden agrupar en la optimización del flujo de trabajo ahora va a ser todo mucho más rápido otra de las grandes quejas que siempre hemos tenido los usuarios de color effects o de nick collection es la lentitud de cosas eso que digo de que tienes que ir a un filtro luego del otro filtro tienes que volver a photoshop photoshop tienes que volver a abrirlo con otro filtro además suele ser relativamente lento esto lo han mejorado en esta nueva versión y lo han mejorado de verdad para empezar nos hablan de una mejora de un 30 por ciento del tiempo que se ahorra en abrir una capa con color effects por ejemplo yo no he medido si es un 30 por ciento pero lo que está claro es que ahora es prácticamente inmediato en mi caso nunca ha supuesto un gran problema bueno nunca últimamente no ha supuesto un gran problema porque afortunadamente tengo un ordenador que es bastante potente y que abre relativamente rápido color effects desde photoshop pero sí que sé que es cierto que muchos de vosotros me escribís diciendo oye antonio que tarda a veces en abrirse una capa 30 segundos o 20 segundos ahora ese 30 por ciento la verdad es que va a disminuir el tiempo que tenemos es mucho más rápido pero es que además nos vamos a ahorrar el tener que cambiar de filtro de uno a otro pasando por photoshop tenemos directamente la paleta de control en la cual si tú estás en color effects pulsas silver effects pro y te lleva a silver effects pro sin tener que pasar por photoshop se genera una capa automáticamente en photoshop se abre el filtro de ese filtro puedes pasar a otro filtro y de ese filtro volver a color effects todo sin tener que ir dándose esos pasos que te pueden ahorrar mucho tiempo si eres de los que utiliza varios filtros tenemos además un botón de exportación rápida con lo cual no tenemos que pasar tampoco por photoshop pulsas el botón te lo exporta a tifa jpg tú seleccionas los ajustes y directamente te lo va a seleccionar y además otra cosa que también está bastante bien es que ahora podemos categorizar bien nuestros filtros en diferentes categorías que vamos a poder agrupar y tener todo perfectamente ordenado con un buscador además para buscar de manera súper rápida el filtro sabéis que hay muchos filtros en color effects y a veces cuesta encontrarlos ahora vas a poder crear tu categoría dentro de esa categoría vas a poder generar los que son de suavizado los que son de contraste los que son de ajustes cromáticos vas a poder ir ordenándolo para que todo evidentemente sea bastante más rápido esto en cuanto a la mejora de flujo y la tercera categoría son un par de filtros un par de mejoras que están dedicadas exclusivamente a color effects para empezar una cosa que me parece muy útil es que tenemos un botón de acceso directo a los filtros viveza vale en los filtros viveza son otros otro plugin que tenemos en nick collection que es el otro pack de filtros que más se utiliza en fotografía de paisaje y nos permite hacer ajustes básicos pero utilizando la tecnología you point con lo cual ahora vamos a poder estar trabajando en color effects pulsamos ese botón se nos abre en viveza volvemos a pulsar el botón nos vuelve a color effects esa integración es muy útil y eso estoy segurísimo que yo voy a utilizar un montón además se han incorporado en color effects los filtros de hsl mejorado que es un filtro tremendamente potente que es exactamente o parecido a lo que tenemos en la capa de ajuste de photoshop de tono y saturación vamos a poder ir seleccionando nuestros colores y ajustando tanto el tono como la saturación de una manera cromática anteriormente ese filtro junto con el de clear view clear view lo teníamos automáticamente por defecto que a mí es algo que no me gustaba nos salía por defecto y lo podíamos activar o desactivar ahora lo tenemos con un filtro independiente igual que el de clear view que es un filtro muy potente que yo suelo utilizar pero que era bastante peligroso que estuviera en el stack de filtros original y hablando de stack de filtros originales yo creo que ya para finalizar ahora los filtros es una cosa que también llevaba mucho tiempo pidiéndola se pueden reordenar en nuestra capa de filtros eso lo que va a permitir es que dos cosas cuando a veces en el flujo de trabajo se te olvide un paso y lo hagas después el orden importa no es lo mismo hacer un color ice antes que un glamour glow que un glamour glow antes que un color ice o a veces se te olvida hacer el dodge and burn y lo haces después del glamour glow cuando ya suavizado luego lo haces no lo quieres hacer antes ahora no tienes ningún problema porque lo puedes hacer al final y puedes reordenar ese dodge o ese van lo puedes subir arriba de la capa para que el orden en el que se va procesando la imagen en el orden en el que se van procesando esos ajustes va a influir en el resultado final en cualquier momento tú vas a poder ir reordenando los filtros esto es una mejora muy muy importante y para mí aparte hay muchas más mejoras pero creo que estas son las cosas más importantes las cosas que más os van a influir en vuestro flujo de trabajo y ya lo he dicho al principio es sin duda la mejor actualización que yo he visto por lo menos en nick collection en las últimas versiones siempre que hacía el vídeo de actualizaciones he llegado a decir en algunas ocasiones no merece la pena que actualicéis en otras como la versión anterior os dije que valorarais el par de novedades que había y la panojita que tenéis disponible en el banco en esta ocasión si podéis yo creo que es totalmente recomendable porque solamente por las herramientas de máscaras de luminosidad y el la herramienta poligonal merece la pena pero es que hay muchas más cosas que nos van a permitir que nuestro flujo de trabajo sea más sencillo y para muestra un botón si queréis vamos al ordenador y os enseño lo que tengo aquí que vais a ver como de una manera muy muy rápida he conseguido realizar este procesado fijaos como tenemos esta fotografía aquí de la yedo charreta que es una fotografía que está bastante decente y fijaos cómo la hemos ido evolucionando con estos filtros que tengo aquí filtros que puedo ir desplegando primero un pro contrast en el cual lo he aplicado a toda la máscara luego un clear view voy a quitar la máscara para que lo veáis un clear view para que tenga ese toquecito y que lo he aplicado también a través de un filtro degradado en este caso después un contraste tonal el cual fijaos lo he aplicado a través en este caso de un filtro global al 50% por eso se ve en gris después del contraste tonal empezamos ya a utilizar las nuevas herramientas este filtro skylight fijaos cómo está dando ese toque cálido en las altas luces como lo he hecho a través de una máscara de luminosidad si te vienes aquí tienes la máscara de luminosidad donde está afectando el filtro tú puedes seleccionar absolutamente todo lo que quieras tan sencillo como venirte aquí vamos a poner para que veáis la máscara y vais a poder ver aquí vais a poder ver cómo a tiempo real podemos modificar la máscara y fijaos qué suavidad tiene podemos seleccionar lo que nosotros queramos un 5 un 4 el rango tonal que nosotros queramos venirnos aquí al 9 traernos lo aquí hacerla tremendamente suave y esto automáticamente es lo que está afectando a nuestro resultado final eso en cuanto al skylight no voy a perder mucho más tiempo vale lo quitamos nos venimos a ajustes globales ajustes globales también he aplicado a través de una máscara de luminosidad simplemente a las altas luces que es esta que tenemos aquí fijaos y de esa manera pues vamos haciendo más fotos más imágenes otros ajustes globales en este caso esto es un dodge si os dais cuenta lo tengo aquí el dodge vale es este el dodge que yo he hecho con los yu points y con algunos yu points como este que fijaos que ya tenemos esta elipse hecha para ajustarlo donde nosotros queramos fijaos la diferencia de esto a esto vale y así es como ido avanzando poco a poco un glamour glow un dark mood el color ice que como os digo es un efecto que por fin puedo aplicar a través de una máscara de luminosidad que anteriormente era absolutamente imposible hacerlo y aquí lo tengo hecho a través de esta máscara de luminosidad que aquí una máscara de luminosidad en la que solamente afecta a las sombras puede hacer lo que sea un poquito más intenso y de esa manera un glamour resplandor con glamour en este caso a toda la parte superior aquí tengo otro resplandor con glamour que he utilizado para él el fogonazo fijaos este fogonazo que tengo con un filtro en este caso elíptico si os dais cuenta anteriormente solamente voy a hacer circular y ahora ya pues bueno he ido haciendo más cositas luz lineal contraste pro y hsl y lo que conseguimos es realmente esto pasar de esto que teníamos a una imagen totalmente acabada todo esto se puede hacer en cuestión de cuatro o cinco minutos de una manera súper sencilla y sin pasar por photoshop siempre os digo lo mismo si queréis aprender esperaros que en 24 48 horas este miércoles vamos a tener ya el curso directamente en processing raw donde os cuento cómo hacer este tipo de ajustes os creo una serie de recetas para que lo podáis hacer prácticamente en un solo clic y sobre todo para que entendáis vosotros cómo funciona absolutamente todo esto lo dicho tenéis ya directamente para actualizar a vuestra nueva versión si sois usuarios de la versión 5 o 6 creo que el precio es de en dólares son 89 dólares no sé cómo estará en euros creo que más o menos siempre hacen la misma conversión y si no lo tenéis y lo tenéis que comprar de nuevo el precio es de 159 euros 159 dólares aquí abajo tenéis los enlaces para acceder directamente a la promoción creo que es totalmente recomendable trabajar con color fx pro en photoshop y con plugin tonic hyper 9 y tenemos todo absolutamente hecho nos vemos en el próximo vídeo